¿Qué ha pasado con el Marque Locuras ahora? Que esto... ¡Hola! ¡Hostia, espérate, que está aquí la guarda! ¡Hola! ¡El Uberitz, el Uberitz! ¡Hola! ¿Tiene a Misu? ¿Empanada de su vecina? ¿Pero si está nueva? A ver, claro, me han dicho hasta para Marquee. ¡Hola! Ha triunfado, ¿eh? Y yo para el corta pasa. Está como tu cerebro, a ver. Está como tu cerebro, es... Está como tu... ¡Que no nos cargues, coño! ¡Este no es el que se dedicaba a dar hostias que flipas... A... A un montón de cosas. Este... Este y yo compartimos plataformas. Y este, si no me equivoco... Creo que es este, ¿eh? Va a comprobar de todos modos. No, no, no. Este hombre... Es casa aparte. O sea... Fuera coña, mira. Por hacer gilipollas, tío. No, 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 que no, no, que no, que no, no, no. Salido, salido. Que no, 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 continúa. ¡Dogo! 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 Otra vez que mata al Doigui, tío. Yo no puedo más. ¿Qué joder, tío? ¿Ve? En plan... ¡Drogaporro! No sale aquí los mejores enfados, tío. ¿Por qué se está... ¿No lo vemos? Ah, tío. La puta... Espérate. Eh... ¿Este? ¿Este lo veis? ¿Este lo veis? ¿Se ve? ¡Up! ¿Qué coño, tío? Sí, 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 se ve, cabrón. Te lo estoy viendo. ¡Vete para el po... Eh! Espera, espera. Sí, sí, sí. ¡Túmame, tío! ¡Túmame, tío! Espera, espera, voy a poner... No, 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 que me muero. ¡Un choque, un choque! No, pero siéntate, siéntate. ¡No, no, no saltes, no saltes! ¡Un choque, va! ¡Uno! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dona, dona, dona! ¡Dona, dona! ¡Dona! ¡Eso estás haciendo! ¡Eso! ¡Evitar y hacerle el pollo y no atender! ¡Es que no te está haciendo! ¡No está haciendo nada! ¡Vamos a que no te hagas mi mierda! ¡No me puede hacer nada! ¡No me puede hacer nada! ¡No te espero que yo quiero! Bueno... Aquí hay mucho... El caso es que salió a hostias. ¿Vale? Incluso ha tratado de puto culo a su madre en muchas situaciones. Este vídeo sí se ve, ¿no? Este sí ¿Pero cómo coño se va a ver parado, tío? Pero si lo estoy viendo yo ahora No, 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 no La voy a ver pararse Y encima me había un chupito de crema No, no lo he parado yo Que no te toque, que no te toque, que no te toque el pene Mira cómo está recorriendo Menuda crack No más mi madre Toma Que el llave no se me lo tengo Toma, anda No, 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 no ¿Dónde está, tío? Madre mía, tu madre soy yo de mayor Yo tú no cogería el jacar, ¿eh, Margie? Yo de ti Yo de ti No podría tocar un jacar en muchos años, hermano Oye, escucha mucho O sea, recuerdo que no me cuesta bien nada, hermano ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tira, tira, tira Espérate, que me ha saludado Está 7.20 supuestamente, tío Por favor, mírale la puta cara Pero no pasa nada, ¿eh? Que solo son 5, ¿eh? Pero tengo algo aquí puesto atrás Que me ha dado mi hijo Y ahora me voy a ver unos jugaditas No lo sé Pero qué puta mierda estoy viendo El otro se va directamente ¿Quién hay, quién hay? Margie abandona el barco, ¿eh? Ya, está ahí, tío Hola, Paula Hola Hola ¿Qué puta mierda es esta? No me ha caído mucho gas, ¿eh? Estoy un poquito con el punto Pero he conducido bien, he conducido bien, ¿eh? ¿Qué mierda es esta? Me encanta El puntito ese de... De cuando te pones así un poquito tontina Estamos acostumbrados a ir al punto Hola, Marco Estoy con el punto Tú estás con fiebre, pero yo estoy con el punto Madre mía No, esta imagen de mí no la tengáis, por favor, ¿eh? Ahora borráis Porque es toda imaginación Sí, sí, lo vamos a borrar, ¿eh? Borráis toda la imaginación Porque yo... A ver, está daño, no hace daño Yo estoy con el puntito, pero... Hostia, cuántas cosas ha escrito me hizo aquí, ¿no? ¿Han visto? Joder, colita Uy, bueno, a lo que íbamos Eh, ¿quién hay por ahí? Decidme, que es que no os veo No sé quién hay ¿Quién pasa lista? ¿Quién pasa lista? ¿Quién pasa lista? Venga, pasa lista Sí, aquí está Paula ¿Quién más? ¿Quién pasa lista? Sí, pasa lista ¡Samea, me tocó una menina La punta del pito y se ha meao ¡Ay, qué se ha meao! Me ha enseñado el carzocillo Y dice, mira, asoma a ti Se ha meao Y nomás que le he tocado una menina, ¿eh? Se ha meao Eh, chica Chacho, tengo aquí la puta botella Aquí metía detrás Me está haciendo daño ¡Que no seña la botella! Claro, es que no puedes enseñar marcas Ni nada en Twitch No hubiese jodido la puta vida Aparte de con el punto Que estoy yo demasiado gilipollas ¡Uy, qué bien! Otra más ¿Cómo nos vamos a poner? Maribu con piña Pues tengo allí una botella de piña Maribu Maribu, te iba a decir He pasado de tocarte el pitillo A llamarte marido ¡Madre! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Que ahora me parió! No sabe si reír o llorar No sabe qué hacer No, huele, huele Mira cómo es que huele ¡Uuh! No es igual bien, coño Joder, pues malibu No, coño, cómo vale Yo lo hago porque, ¿sabes? Él me toca a mí la teta Y dice, chichi Pues yo le toco el pitillo ¡Uuuh! 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 ¡Mama, ¿qué? ¡Ven aquí! ¡Mamá, ¿qué? ¡Ven aquí, tontino! ¡Vengo perdido su madre! ¿Cómo? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Literalmente Mark ha abandonado el barco, eh Mira, tu padre, tu padre, mira ¡Ah, no, tu padre, no, tu padre! Es Marco Espérate, espérate, a ver ¿Qué te pasó? Pero tú, 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 que tú te lo crees todo, ojo mío ¡Tú te lo crees todo! El otro está armado ¡Madre, mi capa! Que no, yo nada más que me he bebido 5 cali en 8 ¿Qué tiene el suelo? Este es mi segundo o mi tercer marido Que me está dachando la bronca Que como que he cogido el coche borracha ¡Ay, madre mía! Ahora hablamos tú y yo, seriamente ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No, mi mamá, mi marido! ¡Aaah! Venga, por tanto, venga Venga Mira, mira Yo tengo que venir por ahí Espérate, es que yo me miro ahí Pero tengo que hablar ahí Espérate, mira, mira Una cosa muy seria Si yo estuviera borracha, 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 borracha ¡Que no me toques la botella! ¡Que te voy a... ¡Que no! Ya me he tocado la botella Aparte de... Esto va a ser una simulación ahora mismo Aparte, aparte del culo, eh Mira, vamos a ver Yo para venir para acá Yo tengo que pasar Porque ahí está el Buda Está la Garza Y tal Tienen la calle cortada ¡Aaah! A ver qué dice ¡Que tienen la calle cortada! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Nada de información! ¿Luego? ¡Que yo no he dicho nada! Porque es gilipollas Por eso grita Se parece a la madre Entonces, si yo hubiese venido un poquito piripi Yo hago así ¡Yiii! Y me los llevo montados todos a lo alto del capó Pero no Yo he cogido la curva He hecho la calle Y los he esquivado a todos Yo no me llevo a nadie por medio ¿Veis? Pues entonces Muy borracha no estoy Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Pinta, escucha Pinta ¿Veis? Eso es normal Luego me decís a mí ¿Veis? Eso es normal Ahora ya me llevo el Tine Misur No come el Tine Misur Que me ha quedado muy rico No me mandas a Echufar con eso, eh ¿Qué le quieres? Este es el puto cielo, tío Que te estás tragando Que no te oigo No me hables con los cascos Porque no te oigo Me tintea mucho Que cojo esta puta potencia Y te cagas Coño Puta costumbre De hablarme con los cascos muertos Si no te oigo Yo me tengo que darles ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes su madre? ¿Acojonao? Pues eso es lo que me hacen a mí ¿Sabes? Sí Lo hemos visto Sí, 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 sí Lo mismo, lo mismo Mira Ahora vas a irle a hacer así Somantino, somantino, somantino Y se queda relajado ¿Cómo está la empanada de tu vecina? La botella se va a caer, se va a romper ¿La vas a recoger tú? Como el resto del cuarto ¿A qué hora quieres que venga mañana a recoger? Ah, que yo no tenía que venir a recoger Y vas a recoger tú, perdona ¿A qué hora mañana vamos a hacer la comida? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, Carmen ¿Cómo estás? De maravilla Aquí dando el espectáculo Dando el espectáculo Hidra Aquí estamos Dígamelo Le voy a hacer una sola pregunta Y espero que vaya de mi lugar Todo eso que está Hidra, Hidra, Hidra Ah, vale Pensaba que me ibas a hacer otra pregunta más seria Más seria Digo, te cuidadito Porque estoy medio borracha Y te puedo contestar cualquier cosa, ¿sabes? No le voy a permitir usted, Carmen Desde el debido respeto Que limpie lo que su hijo No, 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 no Yo esto no lo voy a recoger Ya se le dice Lo va a recoger el de las gafas Lo va a recoger el de las gafas Que yo sí hoy he estado como buena madre Poniendo una lavadora Y arreglándole un poquito el cuarto baño Colocándole la ropa Porque la pobre Sí, sí O sea, 23 años está por cumplir el nene Claro, claro Bueno, pero está por destetar, ¿eh? Está por destetar todavía, ¿eh? Que el otro día le estoy dando un poco Un poquito de teta Nooo Lo siento mucho, lo tengo que decir Pero está todavía por destetar, lo siento ¿Verdad, bebé? ¿A que sí, amor? Al que el otro día le dije Un poquito sugándose ¿A que estuviese sugando teta? No la de su madre, ¿eh? Estuvo sugando otra teta, ¿eh? Es que lo he visto Es que lo he visto Que la madre no es tonta Estuvo jugando teta Estuvo jugando teta Estuvo jugando Un poquito teta Ahora, no, no La teta La teta de su madre no era, ¿eh? Estoy llorando, tío Ay, Dios mío Tío, me doy la boca de reír Ah, que la teta no lo sabía Pero tenía un culo Tío, por favor No, es tú ¿Qué es qué? La madre no es tonta Yo no he mirado nada Yo no he mirado nada Pero yo he visto por ahí Yo he visto X rastros De unos pendientes Un par de cocinas por ahí Y digo Mi hijo estuvo sugando teta ¿Qué cojones, tío? Ahora ha ido a tirar Lo que tenía que haber tirado En su día Que no tiró Y se ha dado cuenta Que lo tenía ahora No, no, no Sí, sí, sí No, tío Qué asco Todos los nietos míos Por ahí nadando Qué asco Habéis visto cómo se ha ido, ¿no? Como un cohete ¡Mamío, que me va a ir! Por cierto, madre mía Chica la mierda que tiene por ahí, ¿eh? Sí, sí No, sí, ya se ve ya Broken, le he privado, Broken Ay, Dios mío Bueno, nos hemos echado Un ratito gracioso No estoy leyendo el chat Porque eso va más rápido Que la leche Y encima Un poquito de jartabino Leo menos Hola, Javi Javi, si la he leído ¿No ves tú? Ay, sí, sí Está por ahí ¡Hombre, mi hermano También está por ahí! ¿Qué pasó por la puerta Y me ha dicho adiós? Oye Oye, hermano Hermano A todo esto Tiene Tiene Que yo no he podido hacer Tiramisu en mi bandeja Porque la tienes tú, ¿eh? Que lo sé yo ¡Qué coño, gilipollas! ¿Me vas a tirar el pazo, Mónico? Que me ha valido la misma vida Bueno, tú no tenías una fiesta Yo tenía una fiesta Pero esta fiesta me gusta más Oye, ¿aquí no tenemos músico o qué? ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué estabais haciendo? Por hora de la vida, Karen Hablaba Sí, sí Yo viendo una serie Literalmente Oye Ahora mi marido Este sí es mi marido One moment, ¿eh? One moment Al esposo hay que cogerle el teléfono Dígame, marido La gilipollas delante de una cámara Ahora mismo voy, cariño Venga, voy Vete a la mierda Y toma dicho Y me vuelve, gilipollas Esto no se duerme, necillo ¡Gilipollas! Ya está Es que sé que me está viendo en el directo ¿Me está viendo, verdad, marido? Pues esta noche duerme, necillo Por colgarme el teléfono Ay, que me estiraba todo Mira el mal, mira el mal Y encima se va a dormir El otro bueno, vale, Oscar Lo maté, lo maté Lo maté Pero este gilipollas, ¿qué se piensa? Mira, mira, mira ¿Pero qué se piensa? ¿Que su madre no mea o qué? ¡Hadda! ¡Hadda! ¿Qué coño? ¿Qué piensas tú que tu madre no hace nada? Niño, esto es para mayores de 18 años, ¿eh? Aquí no Pero yo también, ¿eh? Lo siento mucho ¡Ay, Dios mío! ¡Tú no zungas, Z! ¡Pu a mí me las zungan! ¡Me voy! ¡Me voy! Que cuando llega a casa Mi marido me tiene la puerta cerrada ¿Ha visto el marqui? Vas a ir del armario, ¿eh? No, 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 no El marqui es que se está escondiendo De las cosas de su madre ¡Ay, mi marido otra vez! Mi marido está por ahí En algún momento va a tener que estar Mi marido está viendo el directo ¡Dígamelo! ¡Que ya me voy! ¡Como no! ¡Se ha escuchado! ¡Se ha escuchado! ¡Pues sí! ¡Pues a ver! ¡Si me gusta hacer hipoches, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ahí me juego otra vez! ¡Dos semanas! No una ¡Dos semanas! ¡Haga lo que quiera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me voy! ¡Que es que estamos allí con todos los vecinos! Pero ese se ha metido dentro Y está viendo el directo Porque yo tenía el directo de Marco abierto En el portátil Y está viendo el directo de Marco ¡Cariño! ¡Qué broma todo! ¡No te lo creas! ¡Esto es un simulacro! ¡Imaginación vuestra! ¡Cerrá! ¡Que ya me voy! ¡Adiós! Chicos, encantada de estar un ratito con vosotros ¡Encantada! ¡Encantada! ¡Mis besos! ¡Adiós! 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 ¡Ya está! ¡Ya te dejo! ¡Un besito! ¡En la boca! ¡Por dios! ¡Me lo he hecho! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Que tú me has dado! ¡Dame el ojo! ¡Dame el besito! ¡Besito a su madre! ¡Esto es increíble, tío! ¡No! ¡Besito! ¡Besito a su madre! ¡Coño! ¡Yo te cojo la cara! ¡Te cojo la cara! ¡Me vio que ya con alguien que me pica la nariz! ¡Dame un beso! ¡Te cojo yo la cara! ¿Para qué? ¡Para que no la gire! ¡Y me he sacado a policía tonta! ¡Pues! ¡Ya es genial! ¡Pega! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No no! ¡No! ¡No! ¡Te cojo la cara! ¡Te cojo la cara! ¡Venga! ¡Ultino! ¡Te cojo la cara! ¡Te lo daba! ¡Te lo daba! ¡Te lo daba! ¡Te lo daba! ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Te cojo la mano! ¡Dame un besito! ¡Ya! ¡De la f... ¡De la f... ¡Dame un besito! ¡ purely un comintero! ¡Chao! ¡Uff! Estoy flipando. Pero fuera que pienso que esto es surrealista. Esto no ha pasado. Yo me he desmayado o algo, ¿eh? Guau, guau, tío, que me falta el aire. No, toma la birra con limones, Margie. Margie, ¿estás bien? No está. Margie, acá hay una situación un poquito extraña, ¿eh? Sí, está... estoy mirando. Yo he visto a Margie muy agazajo hoy en el sofá. Está procesando información. No me voy a decir nada, tío. Está procesando, ¿sabes? ¡No! 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 ¡Puta! Parad, por favor, no hagáis el sonido. Danielito, gracias por la sub. El mejor final del puto... El mejor final del puto... Oh, dios mío. ¿Cómo he podido vivir sin esto? ¿Cómo he podido vivir sin esto? El mejor final del puto? El mejor final del puto... A ver... InfluirSioli.